Música Con mi flaca, voy a meter el saca Me estás comiendo polla, ponme a dar unos camas Si tú no comes polla, no te cargo falta Ojos rojos que te latan como puñaladas Puñaladas por la palma de chivata Chivata pierde el culo por una espalda Luna de oscuro camino, llévame contigo Aléjame de todas estas arrasas ¿Dónde vas con esta chura? Es gitano de postura Yo gitano canacero, tanto abanado A otras alturas ya nadie me sabe Palabras se las lleva el viento la duración Yo no tengo dinero ni pa' comprar un litro Me invierto hierba pa' comprar un libro ¿Cómo quieres que te pague a ti tu circo? Pa' la cala y pa' la arena cocodrilo De curro en curro, siempre trabajando Sonando, dando cobas con los cantos Yo me fui primero, sexta, mejor fuera Puño de fuego, mera, mera Puño de fuego, mera, mera El amor es una gota de agua en un cristal Es un paseo largo sin hablar Es una fruta de paradón